En el día de la fecha, 12 de noviembre del año 2015, he sido designado como director del hospital para llevar adelante la conducción de nuestra institución, en la que me desempeño hace 15 años como médico generalista y ecografista, contando con una antigüedad de 21 años en la provincia. En el inicio de esta gestión quiero depositar mi confianza y pedirle a mis compañeros de trabajo el acompañamiento para que juntos podamos recomponer los lazos con la comunidad de nuestra localidad. Tenemos el compromiso del Ministro de Salud Fabián Esgay, el Gobernador Alberto Beletinec y el Intendente Electro Bruno Pogliano, contando con el total apoyo para resolver las necesidades urgentes a mediano y a largo plazo, respaldando las necesidades económicas, como así también de gestionar el nombramiento de nuevos profesionales, personal de enfermería y administrativos y personal de servicios generales. Mi objetivo en esta gestión es trabajar en conjunto con los trabajadores de salud pública, comunidad, municipio y ministerio, valorando además el recurso humano con que cuenta esta institución. En principio el compromiso es aumentar la complejidad en la atención de los pacientes, sumando equipamiento y nuevos profesionales de las distintas áreas, como cirugía, traumatología, pediatría, radiología, así como también reforzar la atención en el sector guardia en la temporada alta, teniendo en cuenta la gran cantidad de turismo que visita nuestra localidad, sin desatender la atención programada a la comunidad. En la medida que se pueda, se implementará las guardias activas de pediatría y ginecología. Agradezco la confianza y la oportunidad y el acompañamiento en el desempeño de mi nueva función. Saludos cordiales. Bueno, el director, recién los asambleístas lo apoyaron en la designación y ahí también el ministro lo apoya, obviamente el gobernador Beretine que está atrás. Entonces, digamos que se espera un cargo usted muy consensuado entre ambas partes. Sí, sí, eso fue lo que me manifestaron la gente que estaba en la asamblea y en realidad yo soy un compañero de trabajo. Estoy en este momento en esta posición, pero yo sigo siendo parte de ellos, digamos, de compañeros de trabajo y nada. La realidad es que para salir de esta situación necesitamos trabajar todos juntos. Bueno, usted marcaba allí algunos recursos humanos faltantes. ¿Ya tiene, ya lo charló con el ministro? ¿Hay posibilidad de que le den respuesta en el corto o mediano plazo? Respuesta a corto y a mediano plazo seguramente. Y también respuesta inmediata también. Por lo pronto ya se cuenta con probablemente con un traumatólogo para cubrir todo el mes de diciembre y una técnica radióloga que vendrían a cubrir, digamos, durante el mes de diciembre, que es el momento que empieza a haber mucha gente en Bolsón. Se hablaba del personal humano y también la falta de equipamiento. ¿Se va a trabajar en eso? De hecho ya se habló con el ministro y hay total respaldo económico. Con respecto al equipo con el que va a trabajar, asistente, secretaría, ¿cómo está pensando armar ese equipo? El equipo ya está, dentro de todo está armado. ¿También haría algo de ese equipo? Sí, por supuesto, sí. ¿Están ratificados los jefes de cada área entonces? Todos los jefes del área fueron los que renunciaron, digamos, ¿qué es lo que corresponde? Seguramente en cada área se verá la situación de cada jefe, pero en general yo vengo a hacer una continuidad de lo que hizo Pedro en realidad. Nosotros como este estamos trabajando para la gente y siguiendo con el trabajo, digamos, de mis compañeros. Eso es así. ¿Tiene un diagnóstico de la situación económica en que recibe el hospital? La situación económica en el hospital, en este momento, el hospital debe 840.000 pesos, que es la deuda que arrastra de la gestión anterior. ¿Es una deuda flotante o hay que buscar la manera de pagarla? No, es una deuda flotante. Se supone que con el ingreso de las partidas de este mes, eso se va, digamos, regulando. ¿Va también rediseñar o reprogramar la atención en barrios y parajes rurales? Todavía no tengo definido el jefe que va a estar en el DAPA. Supongo que cuando tenga un jefe, eso se hablará en ese momento. ¿Se va a optimizar la atención por guardia, dado porque hay muchísimos vecinos que siempre se quejan de la espera, de la atención en la misma? Sí, eso de hecho está hablado con el ministro y lo que tenemos pensado es, una de las cosas es implementar la guardia de pediatría, pero necesitamos recursos humanos. Bueno, todavía no me reuní con el servicio de pediatría, pero para la temporada, que va a ser del 15 de diciembre al 15 de febrero, ya tenemos el compromiso del ministro para reforzar la guardia con un tercer médico y más gente de enfermería. Bueno, ¿cuántos pediatras tiene entonces y cuánto harían falta para optimizar este servicio? En este momento, en el hospital, cuenta hoy, está con tres pediatras trabajando y dos están en este momento con certificados médicos. O sea que si tuvieran los cinco, andaríamos bien. Seguramente se podría llegar a intentar hacer una guardia, no sé si todos los días de activa, pero se podría llegar a implementar los fines de semana o de alguna forma, buscar la forma, ¿sí? ¿Cómo está el funcionamiento de las ambulancias? Supongo que bien, en realidad. Yo me reuní con alguno de los choferes y me dijeron que respaldaban la gestión y que seguramente si hubiese algún problema con las ambulancias me hubiesen comentado, pero realmente, sinceramente, no lo sé. ¿Piensas hacer un trabajo de consenso? ¿Son reunirse? ¿Lo conocen? ¿Son sus compañeros de trabajo? ¿Lo marcó periódicamente con las distintas áreas? Sí, por supuesto. Eso es así, en realidad. Yo tengo buena relación con todo el personal del hospital. De hecho, hablé con la directora que salió y me preguntó qué iba a hacer con ella, en realidad. Mi posición es, ella puede decidir en dónde trabajar. Ella me pidió volver a donde estaba trabajando y yo no tengo problema. La realidad es que ella puede hacer lo que ella decida, en realidad. No hay revanchismo, no pasa nada, no pasa por ahí. Pasa para que nosotros trabajemos juntos y restablecer el vínculo con el bolsón. No hay revanchismo, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No hay revanchismo, no pasa nada, 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 no pasa nada.